Hola, 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 aquí en el repelio, este es un nuevo vídeo de Minecraft. Sí, Minecraft Bedrock. Hoy estamos aquí para probar otro nuevo shader, pero antes de mirar al cielo, quiero que veáis la iluminación que tiene esto. O sea, vaya iluminación tan blanca, tan guau, guat. Y hacia arriba tenemos esto. O sea, ¿qué? ¿Qué es esto? O sea, vaya cielos que tiene. Vaya cielos hermosos que tiene esto. Dios. O sea, no activéis los cielos hermosos porque la gratis para nada. A ver. A ver, a ver, a ver. Ojo, ojo, ojo. Vale, empezamos bien. También no voy a admitir que empezamos buenísimo. Bien. O sea, muchísimo cuidado. Eso es lo que, a ver. Muchísimo cuidado. ¡No! ¡Burras! Bueno, como veis, el cielo es un poco guat. Dices, ¿qué es esto? Y vas hacia arriba y no encuentras nada. O sea, guat. Yo me quedé como un poco bobo porque, a ver. A ver, si veis. Eso. Pues el cielo. ¡Pues el cielo es una mierda! A ver, ¿dónde? ¿Dónde está el tío? No, 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 no. Lo matan, lo matan. Ahí está. No. Eso es hora. Un poco parkour. Gracias. Gracias por irte. Muchísimas gracias. Acaban de descubrir la salida secreta. Ah, no. Acaban de descubrir la entrada secreta. No, la entrada. Han de abrir aquí. No han descubierto esto. Aunque ahora vamos a tener que tapar. Porque ahora seguramente hayan descubierto la entrada esa de aquí. Así que vamos a hacer como si la hayamos cerrado. Y ya está. Se verá como si... Es que yo, yo, yo. ¿Yo para qué hago como si he cerrado? ¿Yo para qué hago esto? Eso. O sea, no entiendo. Bueno, a ver. Por lo menos se muere. Adiós. ¡No! Me he muerto. Hay una entrada. No, no. Pensé que había una entrada ahí en plan... Podéis entrar por aquí. Pero no, no. ¿Y a dónde va usted? ¿A ver? A ver. ¡Toma! ¡Ya! Segunda ronda, vamos. Segunda partida. ¡Ostras! Menuda... ¡Menuda! Menuda... ¡Menuda! ¡Madre mía! ¡Menuda retroiluminación que tiene esto! ¡Menuda retroiluminación! A ver... ¡Uf! ¡Menuda! Aquí, aquí ya... Si estás en un sitio oscuro, no necesitas antorchas con ese shader. Porque, a ver... Ponerle antorchas... Poner antorchas con este shader es muy poco integilente. Es muy poco integilente. Así que nosotros... ¡Vale, vale, vale, vale! Estas ostras no hacen el truco ese. ¡Ojo! Yo voy por aquí. Que siguen haciendo la protección. ¡Ah! Protege, protege, protege. Protege, protege. Bien, pero mejor. ¿Vale? Ya han derropeado la... Muchísimo cuidado. Vale. Vale, vale, vale. Espérate, que me muero. ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! No, 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 no lo pone. Solo ha puesto... Y vive, ha sido disparado. No lo pone en el chat. Mejor, 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 mejor para el que me ha disparado. Mejor para él. Porque ya estaría aquí. Porque ya estaría aquí muerto. A ver. Vale, vale, vale. Que se vaya este... No, no, que no se... Que no vaya. Que no vaya. Ojo, 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 ojo. Que se queda, que se... Se ha quedado. Toma. Y lo retornamos. Ese bloque se estaba rompiendo solo, pero me da igual. Sigamos, sigamos, sigamos. ¿No veis como un... Como si se metiese algo ahí? O sea, como el vacío. Y luego lo rompemos y ya no... Y desaparece el vacío. ¡Eh! Hay movimiento. Muy poco movimiento aquí, ¿sabes? En las hojas. Muy poco movimiento. Ya está. Se acabó. Saca. Saca. Madre mía. Justo se va al... Super Saca. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Pues capturar a una bandera... Me da igual. Eso es, eso es. No distraeos con otra. ¡Me cago en que quiero un full iron! Pero bueno. Está prote... ¿Quién ha abierto esto? ¿Qué? ¿Qué? Eso ya estaba cerrado. Lo acababa. Lo acababa de cerrar. Acabo de... ¡No! Tú para qué vienes. ¡Fuera! ¡Hombre! Tú para qué vienes. ¡Hombre! No, fuera. Espera. Quita, quita. Déjame, déjame, déjame. Déjame. ¡Hombre! Vale. Eh... No. ¡Hombre! A ver. Mejor bien. Muere, 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 muere. Es que no se muere. No, no, no. Eh. Eso, huye, huye No, no huyas Oh, se murió, se murió el fulair Al fin, chicos Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Jam, bust, jam, bust Jam, 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 jam Jam, bust, jam, bust Jam, 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 jam Jam, bust, jam Jam, bust, vale, vale Ya sé que son Estas partículas Verdes, que me están Sabiendo a las mismas partículas Son suerte 2 En realidad, no sé Cuánta suerte es, pero es Suerte Al parecer No tengo tanta suerte Como es el efecto suerte No, a mí Eh, distrágete conmigo Ay, no, 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 no Me mató Hombre Ja, 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 ja Ja, 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 ja Por favor, quiten las antorchas ¡Fuera, antorchas! ¡Fuera, fuera, fuera! Tengo una... Que este sí de hace mega iluminación ¡Fuera, fuera! ¡Antorchas, fuera! ¡Fuera, hombre! He dicho que fuera antorchas Que no las... Yo nada... ¿Por qué no puedo coger esa fuerza? Vale, no, no, no Me como un bloque Además de mi equipo ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Ostras! ¿Pero por qué no me deja correr? ¿Por qué no corres? ¿Por qué no corre? ¿Por qué no corre? ¿Por qué no corre? ¡Madre mía! ¡Venga ya! Vale, ahora si era un poco imposible el ganar Ahora... Ahora va a ser más Así que bueno Así que bueno Así que... Pues cogemos así Y a la intención A ver, a ver, a ver Vale, vale, vale ¡Hola, Yupi! ¡No, no, no, no! ¡Fuera, fuera! ¡Quita! Vale, vale Espero que... No, no, no la dropeen No la dropees No la dropees ¡Ojo, hombre! No, no, no ¿Consigue huir? ¿Lo consigue? ¡Porras! Pues esta será la última partida, chicos Y... Aquí llegamos ¡Tackearon la flag! ¡Tackearon la flag! ¡La tackearon! ¡Capturaron la flag! ¡Capturaron nuestra flag! ¡Se cayó en nuestra cara, chicos! ¡Aaah! Vale, que... ¡No, no! ¡Ojo, ojo! ¡No! ¡Se metió, se metió! ¡Se mete, se mete! ¡Lo pegamos! ¡Lo matamos! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Gracias por aumentar la muralla! Bueno, gracias por... Aumentarla Por lo menos Que la ha aumentado No, 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 no No, no, no ¡Oh! ¡Ostras! ¡Ha desaparecido! ¡¿Qué ha desaparecido?! ¿Cómo es que ha desaparecido, chicos? Eh... ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Ostras! La torta que me ha dado Que me ha llevado Hacia... El cielo El cielo Bueno, aquí ya está blanco Y aquí... No, no, no No tengo ni idea De cómo funciona Ese cielo No sé, fuera, fuera Fuera, fuera Tú no, eh Tú no Tú no Tú te quedas Pero no vas A por la bandera Tú te quedas Pero no vas A por la bandera Hombre No, no, no No, no ¡Ay, Dios mío! Menuda Menuda armación Pero bueno Pero bueno Eso... Y eso tan chetado Que... Menuda armación Tan chetada Que tienen Pero bueno Pero bueno ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Eso, eso, eso! ¡Que se os la que se os la que se os la que! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Eso, no te muevas! ¡No te muevas! ¿Que la cogen? ¿Qué? ¿Cogieron la bandera? ¿No la cogieron? ¿No la cogieron de repente? ¡De momento! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no Porras, re-porras, 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 re-porras Pero bueno ¡Toma! Aunque no puede ser Espérate, espérate ¡Vale, vale! Bien, bien, bien No, 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 no está mal ¡La cogieron! ¡Porras! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Arco, arco! Dime que se cae No, no, ya, ya la ganan La ganan, la ganan La ganan Ya está Lo consiguen ¡Porras! Hasta aquí el vídeo de hoy Y no os olvidéis darle like, suscribiros y hasta la próxima ¡Adiós! Deja de grabar, grabadora de mierda No, 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 no